Oh my god, esta señora solo me quería por mi kitsur y ahora que tengo un gato, obviamente es un gato, no me quiere, madre mía, que me dejes en pan niñato, pero que asqueroso, y saca un gato, pero esta señora, pero de donde ha salido Que hayas arrestado, que estamos en Roblox y hoy estoy aquí en Adobe chicos, y hoy estoy en un vídeo muy guay, porque se me ha ocurrido aquí que hay una señora que me ha adoptado, vale, o sea, hay una señora que me ha adoptado, pone que es muy fan y no se que y no se que y no se cuanto Y yo estaba aquí tradeando por el Adobe y pues me ha dicho, te invito a mi familia por favor, de rank, no se que, no se cuanto, y pues le gustan mucho los kitsures a esta señora y tal Y chicos, ya sabéis, tenéis que pasar por el canal de Twitch de Luli, que será en batalla ahora mismo, y también podéis dejar un like muy grande y usar el StarCode de señorita Luli en vuestra compra de Robux, que nos ayuda a los dos, vale Esto lo tengo que decir, porque en los comentarios, no te rank, y tu StarCode, ¿dónde está? Tengo StarCode, pero no tenéis que usar mi StarCode, usad el de Luli, vale, que nos ayuda a los dos, very nice, very nice Vale, y yo creo que vamos a entrar ya a la casa de la señora esta, que le dejo el kitsune ahí, y a ver como se comporta, es que me ha llamado la atención porque se comporta así un poco raro En plan, que todo el rato me está diciendo del kitsune y del kitsune y del kitsune y no se que, y como que no me pregunta muchas cosas para ser super fan, como dice Mira aquí está, mira, mira, hola, hola señora, hola, 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 hola mamá, hola mamá, hola hijo, ¿veis? Ese es mi kitsune, ¿eh? ¿vale? A todo esto de decir, ese es el mío El que tiene el huevo frito en la cabeza es mi kitsune, ¿qué haces? Eh, aquí andaba Se lo pone a dormir ahí y tal, y Pascual Ah, ok, mira, pues tío, le vamos a decir, yo que sé, en plan, bueno, me lo llevo Y me voy a hacer traders Ahora vengo ¿Es el qué? Eh, el kitsune El kitsune, hombre, hombre, ese, ese, ese de ahí El kitsune, me ha dejado escribirlo, increíble tío Siempre me salen ahí hashtags, cuando quiero escribir kitsune Venga, venga, me lo llevo, ¿vale? Pero no te vayas a hacer tradeos con el kitsune Sí, 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 sí Ve lo, me lo llevo De paseo ¿Te ha puesto? Déjalo aquí ¿Cómo que déjalo aquí? ¿Qué dice tío? Y se echa a dormir ahí What? What the hell? What the hell? No lo quiero dejar aquí ¿Qué dice? Pero que está conmigo, déjalo Vete Oye, pero ¿qué dice esta señora? Que no, que no, que yo me lo llevo Luego vuelves Vuelves, eh Vuelves Con W lo ha escrito Padre mía Oye, pues no No, yo me lo llevo Yo me lo llevo, tío Me lo llevo Yo me lo llevo Venga, venga Hasta luego Bueno Venga, ah, vale, mira Pero no tardes Ok, ok Hijo Madre mía, como escribe, eh Es una maravilla Es una maravilla, como escribe Me piro de aquí Adiós Vale, vale Pues vamos a Vamos a hacer el tonto por ahí Un rato, ¿vale? Y vamos a volver Y le decimos que ya no tenemos el kitsune Vamos a Vamos a hacer eso Porque es que todo el rato, tío Me está cogiendo ahí el kitsune Me lo está sacando Lo está poniendo de donde quiere Se lo lleva Y todo el rato me está diciendo Que si tengo más kitsures Y no sé qué Y no sé cuánto Así que vamos Vamos a estar aquí un rato Dando vueltas Mira, de paso Voy a ir a mirar Que hay de la ropa De aquí Y vuelvo, tío A ver Turu 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 Venga, corre, corre Corre, corre, corre Madre mía, eh Podría Podría haber venido el coche Vale Vale, 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 vale Vale, estamos ya ¿Han cambiado algo? No Sigue estando esto Pero sabéis que os digo Vamos a comprar Vamos a comprar Un huevo frito ¡Qué maravilla, tío! Este es el mejor de todos Es el mejor de todos Es la mejor ropa que he visto Es la mejor ropa que he visto Vaya Desde que pusieron la ropa Vámonos por aquí corriendo Vale, yo creo que vamos a volver ya Y vamos a decirle Me han estafado el Kitsune Y a ver si todavía quiere que sea su hijo Porque la señora esta Yo no me fío Yo no me fío Yo la he visto No me fío Sinceramente A ver Venga, venga Voy a correr, voy a correr Ok Estamos ya en el vecindario Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Ok Ostras Esa señora que susto me ha dado Vale Casa aquí de sirena Es esta Es esta Es esta No, es esta Tiene que ser esta Vale Vale, sí Es esta Oh, no Corre, 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 corre Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Vale, espérate Está esperando ahí sentada Vale, nos quitamos esto Y nos vamos a poner A ver qué mascota tengo La peor mascota que tenga así montable Vale, tenemos eso por ahí Tenemos un conejo montable Ojo, eh Vale, tenemos Tenemos a Optimus Prime Vale Vale, a ver qué mascota nos ponemos Un búfalo Un búfalo Uuuu A gato, tío Nos vamos a poner a gato Que maravilla Vamos Vale Ok Vale Creo que no está Pues me voy a esperar un poco A ver si viene Ahí está, ahí está Hola Mira Es que miro ¿Qué es eso? Un corazón Me trae un corazón Era lo que le he encontrado Para el Kitsure Pero pensaba que era para mí Pensaba que era para mí Señora Señora Bueno, lo voy a poner Eh, mamá Mamá ¿Dónde está el Kitsure? Me lo han timado Me lo han timado Me lo han estafado Me lo han estafado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya no lo tengo Ya no lo tengo ¿Cómo que te lo han estafado? ¿Pero lo has trateado? Sí Sin querer Pero tú eres tonto Hola, tío Que me llama tonto Pero esta señora ¿Cómo que sin querer? ¿Cómo es que me llama tonto, tío? What the hell Se me ha dicho que era aquí ¿Se puede saber qué te pasa? A ver Un error Lo tiene cualquiera Obviamente Obviamente, vale O sea, ¿yo qué le hago? O sea, sin querer El Kitsure es mi mascota favorita Y vas tú Y lo tradeas Cuando te Que no lo lleves Eh Eh Eh, eh, eh Eh Pero, pero ¿A mí qué? Vete de aquí No, no Me llamo de rank ¿Cómo? Vete de aquí ya Ostras, que se ha enfadado conmigo Me cago en la leche Ya no ¿Cómo? No quiero Aquí voy a adoptar otro No te quiero aquí What the hell? Pero solo Espérate Solo Me quería Por Eh Por el Kitsure Oh my god Esta señora Solo me quería por mi Kitsure Ahora que tengo un gato Obviamente es un gato No me quiere Madre mía Que me dejes en pan niñato Pero que asqueroso Y saca un gancho Tío Por esta señora Pero ¿de dónde has salido? Pero tú ¿De dónde has salido? ¿Pero esto qué es? Del barrio chungo de Adomi Esta señora Fuera de mi casa Dice Pero, 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 pero Voy a poner Interesada Mala Te odio Adiós Voy a cerrar mi casa Vale, yo me piro Me piro de aquí Espera Te den por saco señora Ostras Que mala gente tío Que mala gente Que, 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 que Que se ha enfadado eh Porque he tradeado Mi Kitsune Ojo eh Mi Kitsune Ni siquiera el suyo He tradeado El mío Y se enfada la tía Pero será asquerosa y rata ¿Me está siguiendo? ¿Qué es eso? No es esa ¿no? ¿Qué es esa? No, no es esa No es esa ¿no? Y no vuelvas más Pero este tío Este señora Me les No vuelvas Vete Ya Tía loca Te voy a dejar dislike Por tonto ¡Ah! Pero esta señora ¿De dónde ha salido? Mírala Y se pira tan pancha A su casa Y se va Como si no hubiese pasado nada Pero esto que Pero 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 ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Me voy con mi gato Me voy con mi gato Y me voy a la tentería Tío Pero 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 ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué señora más loca? ¿Yo en qué momento Me he dejado adoptar Por esa señora? Madre mía Me voy a sentar aquí Ven aquí gato Ahí estamos Y madre mía Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Así que Pues bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis que Puedes suscribirse Y también puedes pasar Por el canal Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós